¿Qué tal mis estimados seguidores de mi canal de YouTube? Como ustedes saben, soy el licenciado Edgar Martínez Cruz y antes que nada quiero desearles a todos ustedes un excelente año 2024. Que sus propósitos y sus metas se cumplan cabalmente, pero sobre todo que tengan mucha felicidad y mucha salud, que eso hará que todo lo demás se dé en consecuencia. Empiezo con ustedes este año haciendo esta nueva transmisión porque quiero darles a conocer una nueva prueba que se encuentra regulada en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiales. Como ustedes saben, el 7 de junio del año pasado, 2023, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación este nuevo código, el cual en su artículo segundo transitorio señaló como fecha límite para que entre en vigor en toda la República Mexicana el 1 de abril del año 2027. Esto no significa que hasta esa fecha va a entrar en vigor. Lo que está diciendo este código es que se tiene toda esta temporalidad desde que se publicó hasta esta fecha que les estoy indicando para que en su caso, si los estados o la misma federación decían que entraran en vigor antes de esa fecha, lo pueden hacer. Pero también estos artículos transitorios señalan que para que pueda darse esa entrada en vigor, primero debe de haber una solicitud por parte de los poderes judiciales de los estados o del poder judicial de la federación que se le tiene que hacer al Congreso o a los congresos locales para que emitan la declaratoria de entrada en vigor. Pero si llega la fecha del 1 de abril del 2027 y no hubo esta declaratoria o no hubo esta solicitud, entrará en vigor de forma inmediata. Así que tenemos que adaptarnos a estas nuevas disposiciones porque son de gran trascendencia. Podremos o no estar de acuerdo con este ordenamiento. Sin embargo, ya es ley y nos tenemos que adaptar a ello. Entonces, como les estaba comentando, una de las novedades que sí tiene el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es la regulación de un nuevo medio de prueba que se denomina declaración de parte. Esta prueba de declaración de parte, si bien es cierto, en algunos estados de la República ya se ha venido implementando, sin embargo, a veces ni siquiera se le colocaba el nombre correcto. En el Estado de México, por ejemplo, como ya tiene regulado la cuestión de la oralidad en materia familiar, ahí sí está regulado también esta prueba de declaración de parte. Y me parece acertada también su regulación porque hace una diferenciación entre la confesional, la prueba confesional y la prueba de declaración de parte, porque son dos medios de prueba distintos. También la prueba de declaración de parte se encuentra regulada en el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, pero única y exclusivamente en la oralidad familiar. Y ahí hace una división distinta de la prueba de declaración de parte que ahorita lo vamos a ver con mayor detenimiento. Y también nos hemos encontrado que en el Código de Comercio, si bien es cierto, se llama prueba confesional, sin embargo, esa prueba confesional se desahoga como una declaración de parte. Y así en otros estados de la República, donde le siguen llamando confesional como Quintana Roo, como Michoacán, sin embargo, se sigue desahogando como si fuera una declaración de parte. Y esto es lo que yo ahorita quiero plantear con ustedes en esta transmisión para que podamos entender un poquito esta nueva regulación que va a existir sobre este medio de prueba. Muy bien, entonces, como les digo, este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares nos dice que, en este caso, la declaración de parte va a ser el paso de dicha, de la prueba confesional a este nuevo medio de prueba. Y donde en esta declaración de parte se va a dar la liberación del interrogatorio, que ya no va a quedar limitado por la fórmula cerrada de las posiciones y se va a suprimir la fuerza vinculativa de la prueba, al dejar de ser valorada de forma atasada y que dar a la libre apreciación del juzgado. Fíjense que me parece interesante, sin embargo, fíjense bien, la declaración de parte lo que busca es que sea el propio deponente o declarante, quien dé a conocer los hechos. A diferencia de lo que sucedía con la prueba confesional, si ustedes la recuerdan, es que esta se sujetaba a una imputación, se le imputaba a una persona un cierto hecho para que ésta lo aceptara o no, y esa imputación tenía que ser sobre un hecho que le fuera propio del absolvente. Con la declaración de parte ya no se da esa circunstancia y por eso ya no se va a vincular su declaración con lo que en un momento pueda confesar. Es una situación donde el juzgador va a valorar las respuestas que vaya a dar el deponente, como ahora se le va a denominar, y sobre eso va a determinar si es factible o no considerar que se está haciendo alguna aceptación de un hecho. Por eso se dice que en la declaración de parte, el interrogatorio se formula libremente, sin más limitación que las preguntas se refieran a los hechos objeto del debate, y en caso de incomparecencia de la parte citada a declarar, el juez no podrá tenerla por confesa, y es lógico porque no se va a imputar algo, sino que solamente se le aplicarán las medidas de apremio para lograr su comparecencia. Esto es en términos generales, primero, de lo que debemos de entender, que es la declaración de parte. Y también quiero que a ustedes les quede muy claro esto, porque a partir de la entrada en vigor del Código Nacional, ya no va a estar regulada la prueba confesional, es decir, ya va a eliminarse la prueba confesional, porque el legislador consideró que con esta prueba de declaración de parte absorbe la prueba confesional, la cual, desde mi perspectiva, no me parece acertada. El legislador podrá hacer lo que quiera, pero me parece que no, aquí cometió el error de decir que la prueba de declaración de parte absorbe la confesional. Como yo les digo, en el Estado de México conviven las dos pruebas, y me parece muy bien, porque la prueba confesional busca vincular un hecho con una aceptación que haga una persona. Y a diferencia de la declaración de parte, es el declarante el que viene a contar la versión de las circunstancias que se presentaron, y ya determinará el juzgador si esa narración de esos hechos se le puede imputar o se le puede atribuir a la persona que lo está fomentando. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos, como les digo, bien en claro, para que no tengamos mayor dificultad al respecto. Ahora bien, el artículo 284 y el artículo 200, bueno, de los artículos 284 al artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, encuentra regulado esta prueba de declaración de parte, y habla de dos tipos de declaración de parte. Una que se va a llamar declaración de parte propia o voluntaria, y otra que se va a llamar declaración de parte contraria o forzada. ¿En qué consiste cada una? La declaración de parte propia o voluntaria significa, en términos generales, que nosotros como abogados podemos subir al estrado a declarar a nuestro propio cliente. Nosotros mismos vamos a interrogar a nuestro propio cliente sobre hechos que sean materia de la litis. Entonces, ahora ya puedes subir al estrado, nada más que hay que tener cuidado porque, pues bueno, debemos de preparar bien al que va a nuestro cliente para que sepa qué es lo que tiene que responder cuando se le formulen las preguntas. No se trata de instruirlo, solamente de explicarle. Esto es muy importante porque, como les digo, las personas no están acostumbradas a declarar, están acostumbradas a que aceptan o no un hecho. Y también nosotros como abogados en la práctica, los que no han practicado el desahogado de esta prueba, pues luego nada más les aconsejan a los clientes que acepten o que nieguen lo que se les está en un momento dado preguntando. Entonces, por eso les digo que podemos ya subir al estrado a nuestro propio cliente. Por eso se llama declaración voluntaria o de parte propia. La declaración de parte contraria o forzada, como su nombre lo indica, que ahora, bueno, vamos a subir al estrado a nuestra contraparte, aunque no quiera. ¿Sí? Por eso se le, se tiene que ofrecer la prueba de esa manera, de decir qué tipo de declaración es la que quiero que se va a desahogar. La de voluntaria o de parte propia o la forzada o de parte contraria. Y donde también se le va a formular una serie de preguntas a la otra parte. Es muy importante, como les dije hace rato, que sepan que ya la prueba confesional deja de estar regulada en este código nacional y que ahora nada más vamos a tener la prueba de declaración de parte. Porque como se tienen que ofrecer las pruebas desde la presentación de la demanda o desde la contestación de la demanda o desde la reconvención o contestación de la reconvención. Y si nosotros ofrecemos la prueba confesional y no ofrecemos la declaración de parte, nos podemos quedar sin esta prueba, dado de que el juez nos va a decir que como la prueba confesional ya no se encuentra regulada, entonces por esa circunstancia no se puede admitir y pues como nos ofreció la prueba de declaración de parte, pues te quedas sin poder contrainterrogar a tu contrario. Entonces hay que tomar esto muy en cuenta con estas nuevas disposiciones que les estoy comentando. Como les digo, el interrogatorio ahora será oral y es directo, ¿sí? Será oral y directo. Significa que nosotros ahora vamos a cuestionar tanto a nuestro cliente como a la otra parte de viva voz en forma directa. Ya no vamos a estarnos sujetando a un interrogatorio por escrito o a un pliego de posiciones, como también luego a veces llegan los abogados cuando no conocen esta prueba y quieren desahogarla como pliego de posiciones. No, es oral sin necesidad de sujetarse a un formalismo y deberán de referirse, eso sí, las preguntas deberán de referirse a los hechos controvertidos, los hechos que se determinó en la audiencia preliminar cuáles son los que van a ser objeto de debate. Ya los que quedaron fuera del debate, sobre esos no se va a poder hacer las preguntas. Deberá ser claro y preciso. Esto es de tal manera que el que vaya a deponer, o sea, la otra parte que vaya a ser sujeta al interrogatorio, puede entender adecuadamente las preguntas que se le está haciendo. Y nos dice también que será abierto o cerrado. Cuando hablamos de un interrogatorio abierto es cuando hacemos las famosas preguntas ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? ¿por qué? ¿para qué? y explique. Esas son las preguntas abiertas. Y las preguntas cerradas, ¿sí? Van a ser aquellas que nada más se van a referir a una cuestión o a un hecho en concreto, donde no se pide la ampliación de la respuesta. Solamente que determine o que señale sobre una cuestión en particular. Por ejemplo, pues, ¿de qué color era la vivienda? ¿Cuántas personas estaban presentes en el lugar de los hechos? ¿Quiénes son los que en un momento dado ayudaban en la manutención del menor? Etcétera. Donde estas son preguntas cerradas y que, como se dice, deben de ser pendientes a acreditar el objeto del debate. Lo que ya dijimos, los hechos que van a ser controvertidos. Ahora, nada más quiero mencionarles que el Código Nacional comete un pequeño error. ¿Por qué les digo que comete un error? Porque, miren, dice el Código Nacional en estos artículos que les estoy señalando en esta lámina que el interrogatorio abierto debe referirse a hechos controvertidos. El deponente contestará de manera amplia y libre. Hasta ahí no hay ningún problema. Exactamente, ese es el interrogatorio abierto. Sin embargo, dice, el cerrado se contestará en forma afirmativa o negativa. Y aquí es donde dice el legislador y también el Poder Judicial que es donde se absorbió a la prueba confesional. Yo no estoy de acuerdo con este concepto que la misma ley señala sobre cuándo estamos frente a un interrogatorio cerrado, nada más cuando se contesta de forma afirmativa o negativa. Pues yo les puedo decir que el interrogatorio cerrado no solamente es eso, sino como lo señalé hace rato cuando nos referimos a cosas o hechos concretos, únicos, que no hay necesidad de ampliar la respuesta. Pero el código nacional creo no conoce muy bien sobre estos puntos y señala que por eso debe de ser cuando se da una respuesta o se busca una respuesta afirmativa o negativa, pues para empezar dice ahí está la prueba confesional. Y yo les digo que no. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que yo les diga, diga usted si el día de ayer por la mañana usted se fue directamente a su frente de trabajo cuando se levantó. Pues sí, lógico que ahí puede contestar sí o no. Y es un hecho que le es imputable. Pero muy distinto es que yo le hago una pregunta. Señor, ¿me puede usted decir si el día de hoy hace frío? Y el otro va a contestar sí o no. Pero no es un hecho que se le impute. Es una cuestión del ambiente. Es un hecho que está fuera de su alcance. Entonces, por eso les digo que no necesariamente al hablar de interrogatorio cerrado estamos refiriéndonos a que se tiene que contestar nomás de forma afirmativa o negativa. Por eso les digo que ese es el error que se comete. Se los comparto, pero pues ustedes también tienen la última palabra, también tienen ustedes su forma de pensar y su criterio, el cual pues es respetable. Y bueno, pues aquí en términos generales, ¿cuáles son las características que debe de tener las preguntas que se le va a formular al deponente? Pues en el caso, como dice el artículo 287 del Código Nacional, esta debe de ser, como ya lo repetimos, oral, debe de reverirse a los hechos controvertidos, claros y precisas las preguntas, abierto o cerrado y debe ser tendiente a acreditar el debate. Y como ya les vuelvo a decir aquí, bueno, como lo dice el código, pues cuando lo ve, cuando lo considera un interrogatorio abierto, cuando la respuesta es libre y amplia y cerrado, pues cuando se conteste de forma afirmativa o negativa. Antes de concluir este video, también quiero señalarles nada más una cuestión muy importante. Si en dado caso el declarante no se presentare a la audiencia donde fue citado o donde fue notificado para que se presentara a declarar y este no lo hiciera, fíjense que los apercibimientos son totalmente distintos. En el caso de que fuera una declaración de parte propia o voluntaria donde nosotros queremos subir a nuestro propio cliente al estrado, si no se presentara o en su caso fuera evasivo al contestar las las preguntas que se le esté formulando, el juez puede ordenar que en ese momento se dé se dé por terminado el interrogatorio o se declare de cierto ese medio de prueba. ¿Por qué? Pues porque no quiere precisamente el declarante dar contestación a las preguntas que su propio abogado le está formulando y entonces pues no, eso quiere decir que no le interesa, por tal motivo el juez puede dar por terminada la, bueno, el desahogo de esa prueba y la declara de cierto. Pero ¿qué pasa ahora si el que no se presenta es la parte contraria, quien también fue citado por nosotros? En este caso, cuando no se presente o se evasivo el contestar las preguntas que se le esté haciendo, el apercibimiento consistirá en que si no lo contesta, se le va a tener por ciertos los hechos con los que esté vinculado ese medio de prueba. No lo declara confeso, dice por ciertos los hechos. Es decir, que nosotros desde que ofrezcamos las pruebas y principalmente ofrezcamos la prueba de declaración de parte, tenemos que señalar con qué hechos lo estamos vinculando. Por si no se llegara a presentar la parte contraria, se le haga efectivo el apercibimiento y se le diga al juez, señor juez, como no quiso contestar esta persona, hazle efectivo el apercibimiento consistente en que se tienen por ciertos estos hechos. Bueno, como pueden ver, pues hay mucho que decir todavía sobre este Código Nacional, pero quise tratar ahorita con ustedes este tema porque es de gran trascendencia, porque veo que casi no lo han sabido explicar algunos abogados, algunos juristas. Yo les pongo de antemano mi experiencia que he tenido y por eso me atrevo a hablarlo de esta manera. De cualquier forma, yo me pongo aquí a sus completas órdenes. Si me gustan algún asesoramiento de mi parte o que les explique algún tema, de todos modos, ustedes pueden seguirme en mis diversas redes sociales. Les doy a conocer mi número telefónico. Únicamente acepto mensajes de WhatsApp. No puedo dar contestación a llamadas telefónicas, así que por favor, nada más mensajes de WhatsApp. En el caso del estado de Oaxaca, tengo el 951-126-9802 y en el caso de la Ciudad de México, 55-3896-2856. Y por favor, síganme en este canal, suscríbanse, denle un clic a la campanita y estén pendientes de los próximos cursos que su servidor impartiré en este año 2024 sobre este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Que tengan un excelente día.